Duélale a quien duela En el año 2015 Arnoldo, bienvenido a la entrevista Un fuerte abrazo Buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer volverte a ver Aunque sea a la distancia Bueno, con un poco más de canas yo Y un poco más de barbatú Bien, voy con lo siguiente A mí me ha asombrado que dentro de los éxitos Que puede mostrar en su aparato de propaganda El régimen de Nicolás Maduro Se ha celebrado una reunión Con los directivos de la Organización Internacional del Trabajo En Caracas Que ha decidido esta representación internacional De los trabajadores Como si no fuese suficientemente golpeado Justamente el sector trabajador de los venezolanos Entenderse y hacer mesas de trabajo Con una dictadura como la de Nicolás Maduro Yo primero te voy a preguntar ¿Quién es el artífice de esta mascarada Que pareciera casi una traición de la OIT A sus representados? Número uno Y número dos ¿Cómo es que los jubilados y pensionados Han decidido montar tienda aparte de protesta Como para que al pan pan y al vino vino Quede claro cuál es la situación real? Comiénzame por lo primero Arnoldo Bueno, mira ¿Quién es el artífice? Todos sabemos que el artífice No es nada más y nada menos que Maduro Que es el especialista En dividir para vencer ¿Ok? Él tiene su equipo Él hace lo que viene en ganas Él busca Él elige Selecciona su oposición Y sobre esa base Bueno, él actúa Así que Eso no es nada nuevo No es nada raro Sino simplemente Es lo que él está acostumbrado a hacer Entonces están divididos Los trabajadores en Venezuela Y los traidores lograron convencer a la OIT Sí, hay tres grupos Hay tres grupos Está el grupo clásico El del PSU Está el grupo que ellos Simplemente han buscado con la división Y luego nosotros los que estamos aquí Sufriendo y padeciendo Que somos la gran mayoría de los venezolanos Muy bien Vamos con lo de los jubilados y pensionados Porque yo recuerdo a Hugo Chávez Llenarse la boca Diciendo Antes se reconocían solo los derechos De unos 300 mil jubilados y pensionados Hicimos un censo Y mira que estoy hablando de Hugo Chávez Y ya elevamos a 3 millones Estoy hablando de Hugo Chávez Que murió en 2013 Elevamos a 3 millones Los jubilados y pensionados Bueno, el censo, ¿no? El reconocimiento Háblame tú De cuántos son ahora Y ya háblame Del número De víctimas Enfermos sin atención Y muertos A propósito De la destrucción Del salario De los ingresos De los derechos De los jubilados y pensionados Bajo la dictadura de Maduro Bueno, ellos pueden decir Lo que ellos quieran Lo cierto es que nosotros Siempre hemos cotizado Durante toda nuestra vida laboral Y en este momento La cifra sobrepasa Los cuatro Que llegan A casi los cinco millones De venezolanos Dependiendo pues De una pensión A eso hay que sumarle Los miles Pasan de 20 mil Personas O pensionados jubilados Del exterior Que desde Diciembre del año 2015 Que fue Su No reciben Más de este año La pensión Entonces El que ellos Se llenen la boca Diciendo Que hay tantos Millones Bueno Son millones De venezolanos Que dieron su vida Su esfuerzo Para hacer Construir este país Eso que existe En Venezuela Esas obras inmensas Como el sistema hídrico El sistema hidroeléctrico Todo El sistema vial La infraestructura Total del país Fue construida Por nosotros Eso que hoy tenemos Como por ejemplo Yo 75 años De los cuales Le dediqué Más de 40 años Uf Tanto en la empresa Privada En mi empresa Como En la administración Pública Yo le trabajé 10 años En la universidad Central 22 años En la escuela Técnica 6 años Al INSE Es decir Que yo fui Un trabajador Administrativo Perdón Público Pero también Tuve mi empresa Privada Donde yo Fabricaba Mis piecitas Y tuve que Cerrar mi empresa Precisamente Por el caos Por la destrucción Que hizo Chávez Cuando llegó al país Así que Eso son Nos van a echar cuenta Nosotros Sabemos la historia 5 millones Dices tú Aproximadamente De jubilados Y pensionados Es el censo 20 mil En el exterior Que no cobran No cobran La pensión Desde el año 2015 Ahora Esa pensión Que tanto Resuelve Y por eso Te preguntaba Ya que aquellos Se llenan la bocota Diciendo que ellos Aumentaron A millones El reconocimiento De jubilados Y pensionados Con derechos Luego Que destruyeron El ingreso Porque lo bonificaron En su mayoría Y a los jubilados Y pensionados Lo dejaron por fuera De la mayoría De esa bonificación Es decir Le dan el sueldo Nada más Dime que ha pasado En términos De los coletazos De este trato En términos De enfermedades En términos De muertes Por lo que Los jubilados Y pensionados Siguen En una procesión Eterna En las calles Reclamando Eso es importante Yo te agradezco Encarecidamente Este espacio Para poder decirle A la gente La verdad Nosotros Cuando llegamos A la asamblea nacional En el 2016 Lo primero que hicimos Fue aprobar La ley Que garantizaba La alimentación Y medicamentos Para los adultos mayores Esa ley Fue la única Que el tribunal supremo Determinó Que no era Inconstitucional Y le Dijo A Maduro Que 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 Implementara La ley Que aprobara La ley Y la Ejecutara Él Desde el 5 de mayo Del año 2016 Está en deuda Con los adultos mayores Porque Él simplemente Está en desacato No ha aprobado Ese bono de alimentación Que después lo llamó Bono de guerra Bueno Al final Nosotros Hasta hace dos meses Recibíamos Siete bolívares De pensión Mensual Que era Menos de dos Dólares mensuales. Luego ahora, a raíz de que nosotros amenazamos con irnos a la calle nuevamente y que íbamos a hacer una manifestación el 9 de marzo, él anunció un aumento a 130 bolívares, es decir, más o menos en este momento 28, 29 dólares. Pero resulta que según el CENDAS, que la institución que calcula el costo de la canasta alimentaria está en el orden de los 458 dólares. Si tú divides 458 entre 29, te da más o menos 15 o 16. Quiere decir que yo necesito 16 meses de pensión para comer un mes. Eso es lo que nadie entiende. Y entonces él da bonos, qué sé yo, bonos, a través del sistema patria, que como yo no estoy inscrito en el sistema patria, porque no quiero caer allá en el mazo dando donde diga Dios dado, aquí está Arnoldo Benítez cobrando el bono que le da el gobierno. ¿Qué bono vale si la pensión no es un salario, ni un bono, ni una dádiva o limón? Es un derecho adquirido por mi trabajo durante más de 40 años de vida útil. Y obviamente esa pensión tiene que ser completa, puesto que yo tributé, yo coticé y me lo gané. Ese es un dinero que sacaron de mi bolsillo y se lo robaron como se robaron el fondo de pensión de PDVSA. Es una historia, ¿vale? No, 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 te estoy escuchando con mucha atención y entiendo cómo te emocionas en sentido negativo, te indignas con todo esto que está ocurriendo. Insisto, estas organizaciones, la comisión, la subcomisión que preside lleva cuenta de los decesos, de las muertes por enfermedades que no pudieron atenderse a propósito de esta precaria situación. Al regreso de la pausa me lo dices. Voy a darte dos, tres minutos más. Al regreso de la pausa. Ya venimos, amigas y amigos, con Arnoldo Benítez. Duélale a quien te duela.